Hace click, seguinos en www.srjm.org.ar Ingresá y conoce más, informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María, también en la web. Seguimos en Mundo Agro y en Villa Santa Rosa de Río Primero estuvo presente la firma Cefar, Cefar Jesús María, que desde Cinsacate, ubicado allí sobre Ruta Nacional 9 Norte, estuvieron, por supuesto, exhibiendo parte de lo que ofrecen como servicios. En este caso, vamos a ver lo que Cefar llevó a Villa Santa Rosa de Río Primero en el marco de estas segundas jornadas de capacitación en materia de pulverizadoras. Hablamos allí con Martín Mirás, quien nos contaba sobre esta maquinaria y sobre los servicios. Lo siguiente. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial Pla. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea Pla, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, Ruta 9, kilómetro 758, Cinsacate. Bueno, Ingeniero Martín Mirás, la firma Cefar Jesús María, aquí presente en Santa Rosa Productiva. Sí, buenas tardes, Julio. Bueno, estamos presentes una vez más en Santa Rosa Productiva, una zona que estamos haciendo bastante ingepie, tenemos muchos clientes, y bueno, especialmente porque estamos entregando una pulverizadora de la marca Pla, que es la que representamos hace más de 16 años, entregándola a un cliente de acá de la zona. Bueno, precisamente, al amigo Freddy, que va a recibir esta pulverizadora, se queda acá, pero no es solamente la pulverizadora, sino todo lo que viene, la calidad del sistema de pulverización Pla, pero también el servicio de postventa y muy buena financiación. Así es, bueno, Freddy es la segunda máquina ya que nos compra. Bueno, está muy conforme incluso con el sistema postventa que tenemos nosotros, el servicio campo, servicio técnico, mecánico, y bueno, siempre al lado de él, y al lado de todos los clientes que tenemos de Pla en la zona. Bien, en este caso, Freddy Mangini se queda con una pulverizadora Pla entregada por Cefar Jesús María. ¿Qué características tiene esta máquina? Esta máquina es una máquina, bueno, 3.250 litros, botalón trasero. Es una máquina, como se podría decir, el caballo de bata, ya digamos, de Pla. Es una máquina que se adapta a un productor agropecuario o a un contratista tranquilamente. El precio es bastante accesible y los sistemas de pago hoy en día que ofrece Pla también bastante accesible, como fue en este caso, que es canje cereal, ¿no? El canje cereal, ¿cómo funciona? El canje cereal funciona, bueno, con una entrega mínima, se pactan las cuotas a lo largo de 3 años y las cuotas se pueden tener, es la opción de hacerla con cereal o con los propios valores del productor, ¿no? ¿Esto lo va manejando el productor en función de cómo le ha ido en la cama? Sí, es una de las grandes comodidades que puede ir optando, o sea, con el mercado del cereal, puede ir optando si le conviene pagar con soja, con maíz, o dejar directamente los valores que ya tiene entregado, o dejar los que se cobran. Es decir, esto es una facilidad más para el productor en función de cómo va manejando sus propios números y resultados de campo. Exactamente, sí, de acuerdo al RIN, del mercado, puede especular con el precio del cereal, que eso es lo más, la comodidad más grande que tiene, ¿no? Bueno, recordemos, Martín, ¿dónde está ubicado Cefar? Porque ustedes están en Cinsacate, pero tienen una fuerte apuesta para ingresar aquí en este mercado del departamento Río Primo. Sí, estamos en Cinsacate, sobre el ruto 9, kilómetro 7, 58, pegadito Jesús María, y bueno, Santa Rosa, Río Primo, todo el departamento Río Primo, una zona que realmente nos corresponde y estamos presentes todo el tiempo, ¿no? Bueno, hemos hablado de esta maquinaria, esta pulverizadora, pero PLA también tiene otro tipo de maquinarias que directamente desde la provincia de Santa Fe ofrecen aquí en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Sí, aparte de la pulverizadora, bueno, toda la línea de PLA en lo que es sembradora, ya sean las autotrailers, como fue en toda su trayectoria, PLA con las autotrailers, y ahora con la tiro de punta, que es una herramienta nueva para PLA, que fue un requerimiento de los mismos productores, los mismos usuarios, de tener una sembradora con mayor ancho de labor y mayor cantidad de surco, entonces PLA apostó, digamos, al tiro de punta y al mayor ancho de labor, ¿no? Ustedes tienen una página web donde los productores también pueden consultar respecto a las novedades que Cefar tiene en función de este tipo de maquinas. Sí, la página web que la estamos modificando día a día es www.cefarsa.com.ar. Ahí están todas las novedades y vamos cargando constantemente todo lo que es información y estamos ampliando la página, ingresando las nuevas herramientas para el cliente, porque hay muchos clientes que se manejan con este tipo de herramientas como es internet, ¿no? Venía la quinta agromutual 2014, la jornada tambera más convocante de la cuenca noreste. La alimentación animal no deja de evolucionar, por eso el especialista Pablo Catani indicará cómo ajustar la tecnología para la conservación de forrajes y el experimentado Carlos Di Mundo mostrará cómo incluir la burlanda en dietas lecheras. Además, el reconocido Salvador Di Stefano analizará los escenarios políticos y económicos del segundo semestre y, como siempre, presencia de empresas líderes, Coffee Break, Agape Criollo y el sorteo de una estadía en Posada del Kenti. Te esperamos el jueves 14 de agosto a las 17 horas en el Salón Centenario de la localidad de La Para. Agromutual 2014. Pasión por la lechería. Organizan Mutual Sportivo Belgrano y Portal del Interior. Auspicial. San Cristóbal Seguros. Acabío y Aca Obispo Trejo. Forratec y Agrofusión. Municipalidad de La Para y Cooperativa de Servicios Públicos. La Para Limitada. Agromutual 2014. Y ahora nos vamos a la pausa como habíamos prometido. En un rato hablamos de mercados ganaderos. Ya seguimos en Mundo Agro. Ahora, tenés una oficina de EPEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC. Cada vez más cerca. Mundo Agrofusión. Mundo Agrofusión. Mundo Agrofusión. Mundo Agrofusión. Mundo Agrofusión. Mundo Agrofusión. Gracias.